Ustedes están viendo que yo me vestí para la ocasión, estoy en el estudio, estoy con Idelectrox, estoy con Tania, pero yo estoy diferente a como usualmente yo me veo. Yo me vestí cabrón, sí estoy en chores, estoy en tenis, pero me siento mejor, ya lo sé, me acaba de abrir, pero me siento cabrón de la espalda, ¿se acuerdan? Que yo no había blogueado porque tenía un montón de dolores de la espalda, ya no tengo la espalda, ¿sabes? Esto es un avance, Tania, es un avance, ¿sí o no? Muy bien, anyways, me vestí cabrón porque me siento cabrón de la espalda y porque hoy voy a estar entrevistando a una actriz, a una comediante bien importante, parte del elenco del programa de comedia más duro ahora mismo, Raymond y sus amigos, Norwill Fragoso, así que nada, me voy a preparar. ¡Tania arranca pa'l carajo! Acabo de terminar este super podcast, ¿cómo te sentiste? Brutal. Tienen que verlo, cabrones. Está de verdad, de verdad, es... Yo siempre, uno siempre trata de vender los podcasts porque es importante que la gente los vea, pero este podcast está particularmente bien bueno, especialmente si eres como que teatrero, actor, si tú te consideras funny. Diferente. Ajá, así que, chequense ese podcast, Chorro Huele, Bicho. Ok, seguimos. Ustedes no tienen la menor idea de lo contento que yo estoy de por fin tener un día casi libre de dolor de espalda. Y lo digo porque obviamente eso me permite poder trabajar con más agilidad, me permite tener días más activos, días más interesantes donde puedo bloggar. Ah, porque, un par de cosas han pasado. By the way, quiero aprovechar este momento para poner un clip que se me olvidó poner del día que hicimos el show en Río Piedra, de un fan que me dijo, mira, grábame. Esto fue lo que pasó. Acabo de terminar el show y me encuentro con este individuo que, mira, este llevó la... ¿Cómo usted se llama? Juan. Juan. Está un poquito tímido porque le puse la cámara en la cara. Pero, mira, Juan estuvo en China con la camisa de eso, eh. Chorro Huele, Bicho. Ok, un request para salir en el blog. Esto, es bien posible que esto yo lo pique para el carajo y no salga. Tiene mucha presión. ¿Cómo usted se llama? Kenneth. Kenneth, dama y caballeros, con usted, y esto es mucha gente, cientos de miles de personas van a ver esto. Kenneth, ¿qué es lo que tienes que decir? Surfer radical a fuego. Suki triki. Suki triki. Surfer radical a fuego. Y, ajá, eso estuvo bien cabrón. Otra cosa que quiero decir que estoy haciendo, estoy terminando de editar el podcast que le hice a John Zeta. El día que yo le hice la entrevista empecé a bloggar, pero me quité. No sé, pero chequense algo de lo que pasó ahí. Algo bien cabrón acaba de acontecer. Acabo de estar sentado una hora con el gran John Zeta. Estuvimos grabando una entrevista en Mazacote y ahora me va a firmar uno de sus discos. Consíganlo, John Trapporta. El mío yo lo conseguí firmado, pero conseguí el tuyo sin firmar. Escribo feo, cabrón. Damas y caballeros, con ustedes el fucking Pani. Pani, ¿cuál es tu Instagram? Pani a la real. Mira, hicimos una entrevista y dije puta, todas las veces que se escucha una voz lejana, ese es Pani. De presentado, que se jode. Que John Zeta se ha presentado todas las veces en escenario con este individuo, excepto una vez. Me lo juro, y porque estaba casado y la doña no va a dejar salir ese día. El Roger. Estamos activos. En la casa, no se quedó dormido, no se quedó dormido durante la entrevista. No se quedó dormido, no se quedó dormido, no se quedó dormido durante la entrevista. Hoy es tu cumple, anda pa' el carajo, mamabicho. Míralo ahí, él no llegó ahí siendo un irresponsable. Disciplina. Felicidades. Gracias. Suave, gorillo. Y pues, de vuelta acá, ahora mismo estoy solo en el estudio, creo que Kiko viene para acá, este, no sé qué voy a hacer con él, pero sí sé que hoy hay póker, y hay como una regla de no grabar mucho durante la noche de póker, pero se pasa cabrón y pienso emborracharme. Seguimos. Kiko, ven acá. ¿Qué? Saluda. Casi tiempo que tú no sales en el vlog. No, espérate, este te voy a sacar en el vlog y esta es mi primera vez en Gallimbo Studio. Eso, de verdad, no lo debiste haber dicho porque te debería de dar vergüenza. Sí, me da vergüenza. Mira, ¿y de qué tú crees de eso? Que eso es una falta de... O sea, no puso ni un panelcito de piso, ni un coso de eso. También la disfrutarse de la fama que se genera en Gallimbo. Ajá, así, aquí qué lindo. A ti es fácil, a ti es fácil. Qué facilito. Anyways, bienvenido. Kiko, ¿vamos a hacer un podcast? Sí. ¿Qué podcast vamos a hacer? Vamos a hacer, bueno, como que así, un random, un podcast de, ¿cómo se llama? El Raver. Ajá. El... Ok, yo lo voy a explicar, yo lo voy a explicar porque él le va a dar una vuelta. Vamos a hacer una impro. El de Roy. Ale Conspiracy Theory, Bobito y el más Raver. El más Raver. Vamos a hacer un podcast solamente disponible en formato audio. Digo, Roy no ha llegado. Se supone que si llegue lo grabemos. Así que, anyway, escuchen ese podcast, lo vamos a grabar ahorita. La vamos a pasar cabrón. Y ahora arranca pa'l carajo. Bye. Come, Mike, come, Mike. Tienes lo comiendo, Martín. Come, come, come. Cadrón. Espérate, espérate, espérate. Un par de cosas pasando a la vez. Llegó Roy Sánchez, vamos, hombre. Y más importante aún, ya está... Sí, saluda, saluda, tarde, pero seguro. Y está... Estamos en la etapa de preproducción de Poker Night. Ya están... Ya están organizadas las fichas del juego de esta noche, pero antes... Podcast Time. Dame el tour de lo que está pasando. Chécate esto. Gaimbo. Gaimbo Estudio and Casino. No, tú sabes, nosotros hacemos eso. Entonces, en esta mesita tenemos aquí... Esto es para jugar campeonato. Esto es como... El final table va a ser ahí. Siempre, siempre, porque tú ves que está una mesa ahí sólida. Entonces tenemos como segunda mesa, que este es otro estilo. O sea, porque... Rústico. Estilo rústico. Como los tiempos de antes jugaban en Poker. En esta mesa, aquí tenemos el sofá. El sofá rojo, mira. Un regalito cortesía a John Zeta. Aquí vamos a poner el sofá rojo, un par de sillas y aquí se juega otra mesa. O sea, que son dos mesas nada más. ¿Cuántas tenemos? Una. Ajá. Y dos y ya. Ok, voy a pagar. Voy a pagar la... No apagas. No apagas la... Ajá. ¿Qué pasó? Es que este... ¿Tú crees que esto se acabó? Yo pensaba... Para mí que dos meses está cabrón. ¿Qué? ¿Otra mesa? Mira esto. ¡Qué a... Muñeta! Este es Poker. Da, maquillo en Black Jack. Este es Rústico Style. Y esta es Poker. Poker, Poker. All in. ¡Ah! ¡Gané! Muy bien, muy bien. Ok, estamos esperando 16 jugadores. Aquí están las fichas de esos 16 jugadores. Y estamos listos para empezar. Ahora bien, yo no voy a documentar el torneo ni el ganador porque lo que pasa es... What happened in Gallimbo? Stay in Gallimbo. A menos que es una... Me eliminaron. Estoy actuando como si me eliminaron ahora. Realmente me eliminaron hace como una hora. Esto que ven aquí es el Final Table. Schofield también ha sido eliminado. Le vamos, yo le voy a... Ahora mismo a... Idel está comiendo culo allí. Idel, ahora mismo vamos a ver las fichas de Idel. Mira, en verdad. ¿Tú sabes? Mira, estas son las mías. Pero yo tengo un stash escondido que usted no las ve. Eso no se vale. Che, mira el stash. Míralo aquí. Esa, obviamente... Mira mi stash. No, pero yo no gané. Mira. ¡Qué delicidades! 85 pesos, damas y caballeros. Ganó, Eko. Deja que le come el culo jugando baloncesto. Eso del juego baloncesto lo van a entender en un blog futuro.